Buenas tardes, mi cara lo dice todo. Me encantaría tener buenas noticias y comunicar que hoy habíamos recuperado el piso de señora Mercedes porque, como recordáis, ayer dije que enviábamos un equipo esta tarde. Lo hemos enviado, pero cuando os cuente lo que ha pasado, no sé, voy a intentar ser comedido con las palabras. Enviábamos un equipo, capitaneado por Jorge Marín, el abogado, para hablar con la señorita que está dentro, que ya sabemos con certeza que forman parte de una mafia que vende heroína porque hoy hemos reconocido a dos más de esta mafia. La mafia lo sacamos hace un año de la calle Magallanes. Hoy ha venido una compañera de piso y cuando la hemos reconocido ha salido corriendo por la calle. Lo mismo que otro señor dominicano al cual también hemos reconocido. Así que, aunque utilicéis menores, ya sabemos quiénes sois y a lo que os dedicáis. Hay que ser... Yo tengo amigos dominicanos, tengo amigos dominicanos tanto en Barcelona como en Madrid, pero el dominicano que viene aquí a vender heroína, que utiliza a sus hijos, sois basura. Es lo que sois. Basura. Basura. Y mancháis el nombre de la gente de vuestro país que viene aquí a trabajar, que son muchos. Dicho esto, Jorge Marín y el equipo ha hablado con la tipa a través de la puerta. Se os va a poner la piel de gallina si no se os puso ayer un poquito más. Jorge Marín le ha intentado hacer entrar en razón y le decía textualmente a la señorita. Señorita, la propietaria del piso está muy mal. Ha dejado de tomarse la medicación contra el cáncer y está a su ser responsable de la muerte de esta señora. Por favor, entrega la vivienda a la familia ya. Esta señorita contestaba lo siguiente. Dile a la señora que antes de morirse, si quiere el piso, me pague 3.000 euros. Ante tal respuesta, no nos queda otra, porque no nos queda otra. Yo mañana ya tengo comprado mi billete de ave, mañana, y convoco a todo el mundo que me ha escrito por redes que quería venir a dar apoyo a la señora Mercedes y a su familia. Estáis todos invitados. Mañana a las 10 y media en punto estaré yo personalmente con mi equipo de Desocupa en la puerta de la casa de la señora Mercedes, donde vive ella. Calle Creu, Dalsmulés 26, Pueblo Seco. Lo voy a escribir para que conste, porque sé que sois personas civilizadas y que mañana vendréis a darme apoyo, support, a estar allí, sobre todo con esta familia que lo necesita, porque vamos a demostrar que el barrio de Pueblo Seco no solo hay Ocupa, sino que hay vecinos que vienen a apoyar a sus vecinos. Parece una tontería, pero no lo es. Antes de que se muera, que venga y me dé 3.000 euros. No hay nada más que añadir, nada más que añadir. Mañana a las 10 y media seguiremos hablando, siempre fuertes. Compartir, por favor. El mundo se va a la mierda.